No te pierdas el noticiero de todos los catarinecos, solo por KTV, tu gente, tu canal. La familia doliente, de parte de quien en vida fuera yo, ni verdad, amigo de la comunidad. Queremos agradecer de una manera especial por el apoyo que han brindado a la familia desde el momento que este fatal accidente ocurrió allí en Costa de García. Algo pues que nadie se espera, ¿verdad? Pero estamos en este mundo y son cosas que suceden, ¿verdad? Y tenemos que aceptarlo desde lo que Dios permite, ¿verdad? Así que muy agradecidos por su apoyo y bueno, no nos queda más que, ¿verdad?, hacer esta ceremonia. Y queremos en primer lugar tener una lectura de la palabra del Señor y luego pues estar orando, ¿verdad?, por la familia ya que por la persona que yace en ese ataúd, pues prácticamente ya nada se puede hacer. Y también aprovechar la oportunidad para los amigos que aún no tienen a Cristo en su corazón, como si el pastor allá en el hogar, ¿verdad?, y que tenemos que estar preparados para esta partida. Y a veces dejamos para último y esto es prioridad, porque no sabemos el día ni la hora en que el Señor va a venir por su iglesia o la muerte también, ¿verdad?, que anda a la vuelta de la esquina. Esperamos dos cosas, ya sea la muerte o el rapto de la iglesia y por eso tenemos que estar preparados. Y siempre, casi nunca pensamos en que esto pudiera suceder y hasta que vemos, ¿verdad?, que realmente esto es real, como vemos acá este ataúd, ¿verdad?, esto es real. Y por ello instamos, ¿verdad?, las personas que aún no tienen a Cristo en su corazón, que abran su corazón al Señor, ya que sabemos bíblicamente que después de esta vida viene algo especial, ¿verdad?, ya sea la vida eterna o la condenación eterna. Así que por ello debemos nosotros, siempre que estamos en una situación así, dar el consejo a las personas, ¿verdad?, porque ya por la persona que ha partido ya nada se puede hacer absolutamente, ¿verdad?, sino que por nosotros, los que aún estamos acá, de que busquemos a Dios antes que sea demasiado tarde. Cristo ama a las personas, ¿verdad?, porque Él es el camino, Él es la verdad y es la vida. Yo quiero en esta oportunidad tener una lectura de la palabra de Dios y luego, pues, hacer una oración por la familia, ¿verdad?, y no sin antes, ¿verdad?, dar el consejo a las personas, ¿verdad?, en esta situación que realmente ninguno deseamos, ¿verdad?, pero realmente nos encontramos en estos momentos tan difíciles. Dice la palabra del Señor en San Juan 11, 28. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole, en secreto, el Maestro está aquí y te llama. Ella cuando lo oyó, se levantó de prisa y vino a Él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces, los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, la siguieron diciendo, va al sepulcro a llorar ahí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús al verle, se postró a sus pies, diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió y dijo, ¿dónde le pusiste? Le dijeron, Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos, mirás cómo le amaba. Y algunos dijeron, no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera. Jesús profundamente conmovido otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quitar la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, lleve ya, porque es de cuatro días. Jesús le dijo, no te he dicho, que si crees verán la gloria de Dios. Entonces quitaron la piedra donde había sido puesto el muerto. Y Jesús alzando los ojos a lo alto dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió atado a las manos y los pies con vendas. Y el rostro envuelto en un sudario, Jesús le dijo, desatadle y dejadle ir. Este pasaje nos confirma a nosotros que hay vida después de la muerte y por eso debemos de prepararnos. Y que si tenemos a Cristo en nuestro corazón, sabemos, como dice este texto precioso, yo soy la resurrección y la vida. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, viene.